14 veces, Real Madrid ha tomado, last week, Real Madrid tomó Copa de Rey, Real Madrid ganó 20 capas, Real Madrid, nadie, tenemos Vinicius, Benzema, Rodrigo, Barondo, players. ¿Estás enfadado? Porque el refri robó Real Madrid, el refri, tenemos penalidades, tenemos frases, pero el refri robó Real Madrid, pero la próxima vez Real Madrid se calificará, Real Madrid se calificará. El match de Erling Haaland, ¿qué crees? Erling Haaland no sabe cómo jugar. ¿Cómo ves a Rodigard, Brock Haaland? Sí, Rodigard. Sin obtener pases, Kevin de Brana cruzó el capítulo de Gondogan cruzó, así que Haaland no se sorprende para ganar. Así que Haaland, no te preocupa Haaland. ¿Cómo edes? ¿Cómo edes? 24. Oh, respect. Pero no te preocupa Haaland, no te preocupa Kevin de Brana. Pero Haaland, no, 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 no. No Haaland. No Haaland. Ok. El Vinicius es buena, Rodrigo es buena, Benzema es buena, y nosotros tenemos más jugos. Ok, muchas gracias muy, mi amigo. Gracias. Gracias, mi amigo. Ok. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias!